cómo puede ser cómo puede ser por favor que te esfuerzas todo el partido por meter un gol te para una y otra vez hay muy poco espacio el portero te bloquea los tiros mete un pase de vaselina precioso y se lo alcanzan a bloquear te esfuerzas durante todo el partido para meter uno de los goles más preciosos de la historia de los mundiales yo creo te esfuerzas todo el tiempo para hacer esto un poema de gol y para que después tus compañeros y gente que entró de cambio porque desafortunadamente los compañeros te dan muchas alegrías y los compañeros también te dan muchas tricesas qué necesidad había por favor de subir ya había habido un una amenaza y yo estaba viendo el partido dije cómo rayos te está llegando croacia croacia no trae nada párate bien atrás y ahí es una de las cosas que quién será responsable será responsable tite también los futbolistas hay que darle también responsabilidad a los futbolistas que digamos que aquí se vieron se vieron muy amateur sobre todo es el punto donde yo les digo la necesidad de el 5 del 5 un error yo creo de haber de no haber metido a fabiño aquí podemos ver por ejemplo en el caso de fred porque el manchester y una red ha tenido muchos problemas porque en el manchester y una red como lo dice como lo dice pep guardiola en el manchester city el 5 que se que sale y que se va creo que esa fue una de las cosas que no le gustaba a pep guardiola de yaya toure que quiso utilizarlo en el puesto de busquets que a veces a estos futbolistas les gana y se quieren proyectar se quieren sentir creativo y el 5 no debe de olvidarse cuando mete a fred saca un futbolista que es un 10 que como es lucas paquetá pero también uno de los errores que yo considero es que dejó en la cancha casemiro que ya llevaba más de 100 minutos corriendo si creo en en la jugada se ve que casemiro ya no puede correr se alcanza a ver en la jugada que casemiro ya no puede correr y ayer al cambio de fabiño vamos a ver el regañado que le dio neymar a fred como rayos una tristeza una de las jugadas más tristes que puede uno ver le dice ya faltaban poquitos minutos íbamos ganando gol ya para qué suben para qué atacan ya está fred desafortunadamente o sea neymar cuando le meten el gol porque los que habían tenido el desgaste atacando era brasil lo que estuvieron todo el partido atacando era brasil los que tuvieron la carga del partido era brasil el hombre más cansado del campo era brasil el que se entregó más en el campo era era neymar perdón casemiro dio un partidazo pero aquí en los puntos en lo el fútbol es un deporte colectivo y lo importante que son esos futbolistas inteligentes viendo esa jugada no extraña definitivamente porque el manchester junioret ha tenido los problemas que tiene porque el 5 del manchester junioret era fred llega casemiro y cambia totalmente por qué no entró el 5 del liverpool por qué no entró y fred o sea yo creo que yo creo que ha sido el error más infantil y más triste de la historia de brasil va a quedar marcado fred ojalá que le ayude que lo perdonen los brasileños ojalá que le ayude a concientizarse de que a veces a los 5 les gana les gana de que se quieren sentir los creativos y creo que cada quien debemos de tener una responsabilidad en el campo y se equivocó gravemente definitivamente no yo estaba muy molesto porque yo cuando sale cuando sale mi equipo mi selección mexicana que yo estaba seguro que no iba a hacer nada en este mundial pues era mi segundo equipo mi tercer equipo Argentina Portugal también era uno de mis equipos cuando sale y de esa manera tan lamentable tan triste pero aquí no es de suerte aquí es que ya había habido un aviso en contragolpes de Croacia entonces dices ¿cómo te puede meter un gol en contragolpe Croacia? definitivamente a una Brasil poderosa ahí a veces es a veces podemos entender que los técnicos sacan a futbolistas porque ahí debes de saber a mí se me dice ¿sabes qué? a Magín yo era un 10 pues era un delantero ¿sabes qué Magín? necesito que me ayudes este día de lateral que te abarras hasta de cara porque quiero que pasemos yo lo puedo hacer y a veces ese compromiso no lo tienen no lo tienen a jugadores de fútbol porque están están más pensando en hacer cosas que ni siquiera van con sus capacidades y ahí es donde debe de haber un equipo cada quien conocerse el que no puede mandar un centro que no manda un centro bien ¿para qué subes a mandar un centro? el que nunca en su vida ha metido un gol y le sigue pegando ¿para qué le sigues pegando? hay que conocernos una tristeza de verdad de verdad que yo estaba me sentía tan mal y el ver la tristeza de Neymar y por un error tan absurdo que los brasileños lo perdonen a Freddy y a los demás jugadores sinceramente y ojalá que sea un aprendizaje esta jugada que no sea un aprendizaje que les diga ya no hay que hacerle yoga bonito ya no hay que tener tantos futbolistas ofensivos no lo hicieron muy bien se sacrificaron muy bien armaban un 4-4-2 muy bueno para defender nunca les hizo daño Croacia pero no puedes en el minuto en el que ibas ganando realmente hacer lo que hizo Fred y hacer lo que hicieron varios futbolistas brasileños definitivamente saludos amantes del fútbol llanero del yoga bonito les dejamos estos videos recomendados si les gustó este video den me gusta comenten y compartan para que lleguemos a más personas suscríbanse dando clic en el logo tenemos tutoriales hablamos de los grandes cracks y de este hermoso deporte llamado fútbol nos vemos gracias por ver este video